A continuación vamos a configurar el puerto paralelo y los ejes X, Y y Z Nos vamos a aplicaciones, CNC Y la configuración de los pasos Adelante en la primera ventana Para crear una nueva configuración Adelante Nombre del proyecto, el que le quieran dar Configurarán de los ejes X, Y y Z Y vamos a configurar la máquina de milímetros De resto todos quedan igual Le damos adelante Configuramos el puerto paralelo Le damos sin uso Primero, de resto todos La dirección de A no, la deshabilitamos La dirección de A la deshabilitamos Lo deshabilitamos 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 El pin 10 Máximo límite X El pin 11 Máximo límite Y El pin 12 Máximo límite Z Lo dejamos el resto como está Le damos adelante En la configuración del eje X Se le dan 200 pasos Micropasos Como se configuró en la tarjeta de a un micropaso De 1 a 8.72 Que fueron las pruebas que le dieron inicialmente 2.117 Milímetros por revolución Con una máxima velocidad de 10 milímetros por segundo Y una máxima aceleración de 30 milímetros por segundo Menos 300 Hasta 300 Le damos adelante A la configuración del eje Y Los mismos 200 pasos Un micropaso 2.117 Una relación de 8.79 Una relación de 1 a 8.79 2.117 La máxima velocidad de 10 Máxima aceleración De menos 300 A menos 230 A 230 Vamos adelante El eje Z El eje Z Un micropaso Una relación de 1 a 1 2.54 Milímetros por revolución Una máxima velocidad de 10 De menos 100 De menos 100 Hasta 100 milímetros La vamos adelante Configuración de avanzada no Y la configuración de la máquina completa Le damos aplicar Y nos va a salir La configuración aquí Un ice Há Un ice Leessential La Lo Gracias.